Hola, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Karina Camps y estoy en representación del equipo del Departamento de Documentación y Biblioteca. La biblioteca se ubica en el edificio central que está en el patio de la facultad. Es un lugar privilegiado donde convoca a que vengas a conocernos y permanezcas. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9.30 a 19.30 y la sala de lectura y navegación permanece hasta las 19.45. Te invitamos a asociarte. Una vez que te inscribís a la facultad, podés pasar por biblioteca con tu cédula de identidad y allí confirmaremos tus datos y te vamos a confeccionar el carné. Ese carné te habilita a retirar materiales en las restantes bibliotecas de la Universidad de la República. En los registros de biblioteca podés consignar el nombre social y el pronombre por el cual deseas ser tratada o tratado porque queremos que tu pasaje por la facultad sea amable y respetuoso con tu identidad. Para más información sobre esto, te sugerimos consultar la noticia sobre la campaña ¿Cuál es tu pronombre? Como todos los sistemas universitarios, las bibliotecas también tenemos una plataforma virtual que es VIUR, es el catálogo colectivo electrónico de las facultades. Allí podés encontrar los libros que están en nuestra biblioteca y en todas las bibliotecas de la universidad. También vas a tener un espacio personal al que te invitamos a ingresar gestionando tu clave. En nuestra web de biblioteca vas a encontrar los tutoriales tanto del manejo del VIUR como de la gestión de clave. ¡Gracias! ¡Gracias!